¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Sí, vamos a hablar un poco en el momento, ¿no? Porque no hablo muy correctamente con las palabras simples así, ¿no? ¡Maravillosa! Pensé en presentar sobre Vanda Pimentel. ¿Por qué Vanda? Porque sinceramente es una de las artistas brasileñas, de Carioca, de Río, que me encanta por mucho tiempo, que tiene una forma de pensar la arte, de hacer una mezcla con los objetos diarios, con lo femenino, que me encanta y que tiene una fuerte ligación con mi trabajo, mi personal trabajo. Por eso que estoy presentando sobre Vanda. Pensé en una cosa curta, no sé si es correcto, pero solamente una frase hablando de su historia. Vanda es de 43, infelizmente falleció en 2019 con 74 años. Era muy chica, ¿no? Yo creo. Ella tiene una cosa muy interesante porque comenzó a estudiar desde los 20 años que pinta, tiene una práctica de pintura, principalmente pintura con énfasis no abstrato, no figurativo. Y tiene, en el final de la década de 60, tiene un importante carácter de la cultura artística brasileña, Iván Serpa, que fue uno de los primeros de arte constructivista. Muy importante del grupo Frente, que es un grupo de arte, sinceramente, que tiene personas importantísimas. Lidia Clark, Elio Rizika, Franz Hetzmann, que fueron conocidos con abristaciones en Brasil. Y una cosa que habló, no me recuerdo dónde, que Vanda estaba hablando en una entrevista, que tiene que hablar que mi estudio es mi habitación. Porque trabajaba en su cuarto, ¿no? Encima de su mesa, en un canto. Yo, sinceramente, pasé lo mismo con la pandemia, ¿no? No tengo más estudio, no tengo espacio. Estoy siempre confinada con mis pensamientos y con mis cosas, ¿no? Y por eso que tengo una ligación con Vanda. Fiz un resumo curto, para no ser muy largo, ¿no? La presentación. Hablando de principales características de su obra, ¿no? Que tiene una cosa interesante, que son las pinceladas, ¿no? Todas las pinceladas son planas, son sólidas. No tiene, no consegue mirar los trazos, ¿no? No importa cuán cercano seca de su obra, es una cosa como si fuese una tinta, como si fuese un spray. Tiene una cosa intimista. Y que siempre, como había comentado anteriormente, habla una mistura de figurativo con un bistrato. Tiene una cosa con, también, de periodo de no figuración característica de Brasil de esta época. ¿No? Siempre con colores muy fuertes o, de repente, solamente con negro y blanco, ¿no? Una cosa más puntual. También tiene, por ser ese color fuerte, sin nuances tonales, tiene una cosa que remete mucho a pop art americana, ¿no? Que tiene siempre esa forma de una metáfora, de sentimiento dominante con los humanos, que regala con consumo. Porque siempre cuando habla de objetos, siempre cuando tentamos representar la parte figurativa que tiene en su casa, son objetos de cotidiano, tiene una cosa regala con consumo. Una parte que es muy importante en su trabajo, que es una serie que se llama Envolvimiento, que duró por casi diez años, que es una serie de, si no estoy completamente equivocada, son 27 pinturas que enfatizan la sociedad de consumo, la condición feminista, siempre detectada en su sujeto, ¿no? Que tiene la parte de fragmentación de sus objetos característicos. Más vale, yo creo que es muy importante su trabajo también, porque en una parte de Brasil que en la década de 60 estábamos viviendo la dictadura militar en Brasil. Con eso las personas no había muchas, tentaban tener una libertad de democracia, de conciencias, más su toque, de su énfasis, que siempre tiene esa cosa, tiene una cosa icónica. Yo entiendo, pelo menos mi leitura de su obra, es que es una cosa icónica y una cosa un poco de deboche, ¿no? Tiene una mezcla, yo entiendo esto. Separé algunas obras para de repente ilustrar. De repente, no sé si conoce, Josefa, el trabajo de banda, que tiene este trabajo, coloqué en orden cronológico, para intentar ser más, para entender la forma de su cadencia, que es la serie del camino al hielo sobre el humano, que es una serie de... siempre son series, ¿no? Wanda no trabajaba con obras únicas, siempre son series de trabajos. Tiene esta, si no, nuevamente, si no me equivoco, este con madera, no es con tela. Es madera. Tiene una cosa de chilo, de engraving, ¿no? De... siempre, a pesar de ser en madera, la parte de... las guancias tonales son fuertes, ¿no? No tiene... no consegue enxergar visualmente las cadencias tonales de su obra. Una pregunta. Sí. Perdona, una pregunta. Pero en madera, pintado sobre madera o un archivo? Pintada sobre madera, pintada. Más mismo, haciendo con una técnica que no había la... ¿Relieve? Sí, el relevo de la madera, ¿no? Las veas, ¿no? Fajía de una forma de... un trabajo posterior a la pintura, para notar ese visual, para hacer una cosa completamente grave. O tal vez ponía yeso antes de pintar. Cobría la madera con yeso. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sinceramente... Muy frecuente, muy frecuente. Ah, ok. Gracias, porque no es mi práctica, no sé exactamente cómo hace, ¿no? Solo pienso en la parte... No, tampoco la mía, tampoco la mía, pero... Gracias. Después, tiene también... tiene siempre una mezcla de color, colores fuertes, o blanco y negro, ¿no? Siempre con estas cosas que, sinceramente, que el nombre de esta, el camino a lo sobrehumano, lo mismo... Mira, exactamente lo mismo, lo mismo año, perdón, en 66, o año después, más tiene esa cosa que tiene siempre objetos del cotidiano con partes figurativas humanas. Más una característica que me llama muy atención de trabajar de banda, es que nunca hay reconecimiento facial. No tiene rostros. Son personas, son personas identificables, ¿no? ¿Cómo para representar lo femenino como en todo? Este otro, sincero, me encanta de esa serie Envolvimiento, que es una serie muy fuerte con colores muy nervosos, ¿no? Sinceramente, me recuerdo de haber visto esa división en MASP. No me recuerdo el año 90, 2000, no me recuerdo. Pero recuerdo que fue impactante, porque, imagino, los corredores de MASP, no sé si conoces, Josefa, es un increíble museo de arte contemporánea en San Pablo. Estaba con unas telas enormes, fue muy impactante. ¿Lista? Sí. ¿Los tamaños de las telas? ¿Los trabajos? Perdón. Más o menos, porque dijo que eran enormes, entonces, más o menos, ¿dos metros? No sé si dos metros, yo creo que de un metro y medio a dos, no sé exactamente las medidas, perdona, ¿puedo mirar? No. En Vío de Pós. Tenía este otro, que la misma serie, que lo mismo, Mercedes, yo creo que por falta de un y medio por dos de altura, ¿no? No me recuerdo la largura, pero son grandes, ¿no? Son obras largas, es siempre los mismos, ¿no? Con el proyecto cotidiano, muy fuerte, con esa énfasis, es siempre cuando tiene las siluetas, ¿no? Fragmentos de corpos, normalmente son manos, pies, una cosa un poco sexual, ¿no? Sí, son todos la misma serie, ¿no? Que tiene mucho color, como si fuera una brincadera, ¿no? Una cosa lúdica, que briga un poco con banal, ¿no? Porque son cosas de consumo, que son siempre, tiene esa serie de desenvolvimiento, es muy interesante, porque tiene, por ejemplo, coche, tiene geladeras, microondas, ferro de pasar, o billetes domésticos, de uso personal, ¿no? Que todas las borreras tienen en su casa. Pero me parece también que habla muchísimo sobre el feminismo y el marxismo, porque ahí, por ejemplo, está en un coche, y bueno, pero está en una cosa muy sedutora. Sí, sí, especialmente porque no está conduciendo, está de repente disfrutando con las garretas, con todos, ¿no? Tiene una cosa que siempre tiene ese énfasis del feminismo, de ese conflicto, del conflicto, especialmente tiene una sátira, porque normalmente en la década de 60, por favor, espero no estar hablando de la estupidez por completa, más tiene una cosa que las mujeres estarían más en casas, Tiene una cosa mucho fuerte de feminismo, que las mujeres estarían más en casa, los hombres que tienen que trabajar para tener las cosas, ¿no? Y tener una cosa muy fuerte de consumo de Brasil, que después de la dictadura las personas conseguirían tener objetos, tener cosas, ¿no? Y el consumo era muy fuerte en esta época. Esta cosa de cigarro, a mujer, en esta época, no era bien visto a la mujer fumar. Ah, ¿era feo? Sí, ¿no? Era, mi mamá fumaba, me lembro que mi mamá no salía en la calle fumando, mi mamá y mi madre, de ellas fumaban dentro de casa, no podían salir fumando, como fumar un baseado en la calle. Es inacreditable, ¿no? Es verdad, eso. Es increíble. No, no. I remember. I remember. Ah, no, vamos fumar, no puede salir de la calle fumando. Y de cierta manera, esta cosa de no mostrar la fase, la cara de la mujer, pero la mujer está fumando, está muy a vontade, sin descalza, sin zapatos, las otras también. Así que es una tarde de liberación, pero la mujer no tiene su identidad. Es muy fuerte. fuerte, fuerte. It reminds me, it makes me feel like I am reading Clarice Lispector, let's say, you know, this women full of questioning. I don't know why, exactly, maybe. Puede hacer, pero solo dentro. Hay una opresión. Sí, claro. Especialmente porque en esta época no era común, especialmente en Brasil, los hombres hacen actividades domésticas, ¿no? Hombres no hacían nada. Nunca. Lo mismo, mira este otro, la misma, la serie, una cosa interesantísima que me encanta de banda es la parte del título. Una cosa muy figurativa, ¿no? Untitled. Colocó un taito de este por ser una cosa que no quería ser muy especial. Este transposición, transposición uno, transposición, que es una cosa que dentro, que dentro, que dentro, que como se transpuede, una cosa de actividad diaria. Porque tener una cosa de mujer en Brasil, yo creo que hoy día cualquier actividad doméstica es un rollo por completo porque tienen que hacer desayuno, almuerzo, llantar, ¿no? A cena, todos los días, no terminan. Insignable. Sí, es una cosa que tiene que tener una energía que no sé dónde, ¿no? Porque no termina. Pero no está haciendo, todo lo doméstico está ahí, pero no hace nada la mujer también. Está solo relajando. Y el fogón también, el fogón estaba suyo, el fogón no limpó. Sí, una cosa que, sí, verdad, está poco un debosh, ¿no? Un debosh para las actividades domésticas, ¿no? Es una cosa interesante que, mira, la misma serie, más tiene una cosa que tiene muy fuerte la parte gráfica, ¿no? Que por eso que tiene una leitura también interesantísima que es muy publicitaria, porque tiene una cosa de consumo muy gráfica, puntual, que como si fuese realmente es una leitura contra, ¿no? Es una, como se dice, una forma, es una, un grito político contra el consumo, ¿no? A través de sus obras. Tiene esta otra, una otra serie que no fue muy larga, no me recuerdo cuánto las obras tiene, pero no es tan larga como lo anterior, el envolvimiento que tiene 27 obras, pero es una cosa extremadamente gráfica, ¿no? que también que representa objetos diarios, mas esta serie no tiene representación de cuerpo femenino, solamente objetos. ¿Este puede ser una ventana o una puerta? Sí, no sé un qué. Sí, no lo sé exactamente porque colocó un título como sin título, ¿no? Mas puede ser una ventana, más cerca, una cosa rural, no lo sé, mas una cosa que representa como si fuese against, ¿no? Una negación, una cosa cerrada que no quiero más, ¿no? La información de objetos cotidianos, figurativos, abstratos, ¿no? Él le continúa, ¿no? Su trabajo, su leitura, su tiempo, ¿no? de pensamiento no termina a pesar de tres series separadas. Bueno, como saben todas, me encantan las esculturas, ¿no? Tiene esta que es fenomenal en mi punto porque la puedo. Suedge, 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 gata, suedge, gata, ¿qué cosa es CDA? No lo sé, la compañía de aguas. Ah, capa de alcantarilla, pronto. Bueno, no lo sé si es esto. Bueno, tiene esta otra que son montañas del río, es una homenaje a Raimundo Colaris. Interesante porque a pesar de siempre tener un confronto con los objetos, Wanda tiene una parte, una producción escultórica pequeña, envuelve la pintura, ¿no? Siempre envuelve la pintura y tiene ese paralelo con las distancias, ¿no? De obras, dentro de obras, dentro de obras. La parte final de su vida, ¿no? Porque falleció en 2019, vuelve la continuación una cosa un poco más abstrata, do que figurativa, con las líneas un poco más... Tiene siempre, ¿no? Interesante porque a pesar de este, tiene la sensación que va y vuelta, ¿no? Tiene una producción que es una cosa que no termina el pensamiento. Depende, fija enfadada, cansa, lo cambia y después vuelve. Mi lectura, no lo sé. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué más estaba hablando? Fiz unas notas, ¿no? Para no hablar estupideces. Esa cosa interesantísima que también me encanta sobre los pocos títulos que siempre representando. De repente, una cosa que es muy importante de la vivienda que fue una figura esencial para comprender entre las narrativas de arte brasileña y latinoamericanas globales de la década de 60 y 70. Por eso que es una persona importante. No sé porque estoy hablando inglés, gente. Vamos hablar portugués misturado. Este zoom aquí está una miscelánea de inglés espanol. Quería hablar una cosa que me que pensé durante la exposición de Isa era que me recordó Velázquez como si cuando estuviera mirando mucho Velázquez con la cosa de las niñas que se puede ver una situación y después otra al fondo y más allá. Sí, esa cosa de paralelo de distancias, de entendimientos o de cosas que se pasan en el cotidiano que tenía como si fueran portas para mirar para sentirlo. Sí, yo creo que sí. Y saben que solo ahora me di cuenta de esta cosa tan tan dulce que ella porque en la década de 50 yo no era nacida, pero yo tenía en la fazenda de mi familia unas colecciones longas da Reader's Digest e o Reader's Digest e eles sempre tinham umas propagandas das mulherzinhas todas lindinhas americanas com a de pó com a as pinaps domésticas, não eram pinaps sexuais, eram pinaps domésticas com o liquidificador e enaltecendo essas maravilhas americanas e na década de 60 quando eu nasci isso era muito forte essa influência americana todo esse consumo americano nos foi apresentado de uma maneira muito forte e isso está muito aí na banda muito presente na banda o consumo que veio dos Estados Unidos foi impedido a gente pelos Estados Unidos e essa questão machista e a mulher sempre no quesito doméstico o rosto não aparece e ela está sempre ali ou ela está na cozinha ou está na sala ou está dando no quarto nunca como uma mulher como identidade mas essa crítica que é muito aparente atual essa coisa dela mas isso é uma crítica que eu acho que está muito aparente nesse trabalho dela que é diferente do pop americano que meio exalta o consumismo isso mas o trabalho dela é muito politicamente muito crítico tem um consumismo mas quem se fudeu como nós foram as mulheres que se fuderam nesse consumismo porque aí a gente as mulheres foram jogadas dentro de casa e aí mais quer dizer já estavam mas o que eu acho que essa mulher bela parece uma mulher rebelde mandei para vocês agora lá no você acha André rebelde eu acho ela está ali toda em cima do counter smoking no carro eu não vou não vou lavar eu não vou passar eu não quero saber desse jeito mais ou menos eu achei que é uma mulher que está ali eu percebi ela muito a vontade nos ambientes porque isso não significa uma rebeldia sei lá tem uma coisa uma força uma sensualidade deixar o leite mas eu acho eu acho que tem as duas coisas eu acho que tem uma questão do trabalho dela que tem essa ironia que é exatamente uma mulher objeto então essa mulher lângida doméstica que é cama mesa e banho e ao mesmo tempo é essa também esse corpo que está dentro de casa e que está submetido a um controle né que está submetido a as vontades de outra então assim como as mulheres muçulmanas hoje dentro de casa se pode ter uma certa liberdade que jamais pode ter fora só condicionada a presença masculina tem razão e também o tipo de pintura dela me lembrou o Lichtenstein que também jogava essa ironia né que ele criava aquelas mulheres também né não tem sombra não tem volume é mas o que trouxe desculpa não não pode falar desculpa essa coisa da Cindy Sherman sabe que faz as fotos dela mesma nessas posições completamente conformada com o papel da mulher servil ou da ou da mulher até pin up que se enfeita para o homem nessa coisa sempre do lugar do segundo lugar outra coisa que eu achei muito curiosa é que ela vai de Cindy Sherman ou a Cindy Sherman vai dela sei lá eu a Agnes Martin né porque ela começa a abstrair vai para uma abstração total só de linhas muito bonito é bastante e eu acho que fazendo até uma continuação de tudo que vocês falaram que eu acho que visualmente eu sou uma pessoa muito visual mas me chama muita atenção é a questão das cores porque os objetos essa pop art o consumo toda essa cadência da década de 60 70 que foi muito forte é uma cor gritante ali e o feminismo é só uma silhueta preto e branco é só um traço é só um contorno que é um paralelo do feminismo mas também é uma coisa eu concordo que a Marcia falou que é muito político porque aquela coisa é um conflito é uma funetada a essa história do machismo essa história da mulher pop-up e da mulher linda e a mulher rebelde então ela brinca tem essa coisa banal lúdica cômica ela está eu acho por isso que realmente tem muito ver com o pop e arte americano mas é ela realmente ela tem uma linha é muito difícil você colocá-la pontual numa caixinha ela não é nem só figurativa nem só abstrata nem só pop ela é bem que você falou ela vai para de todos essas nuances até de um autoconhecimento tipo um self-portrait porque ela fazia um negócio representação dos objetos dela do dia a dia então e ela falou até em entrevista que ela trabalhava dentro de casa dentro de cima da cama sabe assim então isso que eu acho interessante e as cores são muitas vezes complementares e o preto e o branco então também tem essa coisa do conflito do oposto isso você pode mostrar de novo as imagens dela assim passar uma boa ideia boa ideia tem o pé ali embaixo sabe o que é incrível é o pé sabe o que é incrível nisso aí é que está tudo fora de proporção né uma falta de perspectiva aí muito louca né e ela está emaranhada ali né está presa está enrascada eu acho que é a opressão desses objetos todos né dessas durezas mas tem uma coisa sutil né também é uma coisa eu acho que muito forte crítica política contra essa vida doméstica da mulher porque olha só também mas é por um detalhe né olha o fio do ferro ela não quer saber está todo enrolado o ferro está deitado então pode queimar a prancha então assim são coisas pequenas o leite derramou são coisas pequenas detalhes mas que realmente ela está nessa atitude meio blasé né de que é bem interessante você vê ela até tem uma xícara de café ou chá aqui no cantinho então parece que ela está tendo uma festa na cozinha sabe está se divertindo ali e não está nem aí com o que está acontecendo né tipo eu não vou fazer isso hoje que a André falou da rebeldia a André falou com a rebeldia chutou o balde chutou o balde dentro de casa quer dizer tem a contenção ela está presa ela está presa na vida doméstica é isso ela pode fazer querida mas dentro de casa dentro do carro tudo dentro vou deixar o cigarro queimar o carro dele eu gosto de namorar dentro do carro tinha isso também 68 corrida de submarino parece que está se divertindo dá vontade dá vontade o ambiente é dela ela está sempre nua ela não está de sapato ali quando aparece só os pés é sempre uma parte do corpo nua não tem rouca sou eu ou eu estou vendo também uma coisa meio sexual assim de ver umas coisas meio fálicas eu acho que é você mas olha o Raimundo Colares eu tinha esquecido é esse cara aqui ó Marcinha lembra? tudo a ver nessa época também né? tem razão esse engraçado porque é é um barco é um navio é um porto né? e ao mesmo tempo esse alçapão aqui é como se fosse o deck do navio entendeu? é um carregamento um porão e eu acho que essas pilhas não são montanhas é minério eu acho que ela está fazendo uma alusão a Minas Gerais que é a terra do Raimundo Colares e aí de novo essa coisa de várias camadas de vista dentro de um mesmo quadro né? você tem esse plano inicial você tem o fundo você tem o navio inteiro que ela está mostrando a partir desse trecho bem legal total e é sutil né? o navio aparece ali tem uma sutileza né? assim a mulher é um detalhe sempre é muito interessante sempre você vê o título e toda a referência né? tem muitas referências até por isso que eu acho que realmente é super político o trabalho dela porque essa referência é super político é esse aí é uma questão ambiental já que ela está apontando e olha só eu não estou conseguindo pensar aqui muito você pensa em outras artistas mulheres do pop latino-americanas que a gente falou aqui de homens né? do Colares do Antônio Dias mas quem que era que fazia assim mesmo dessa mesma eu vou te falar Marcinha que eu fiz assim do que eu conheço pelo menos das minhas referências são todas masculinas você vê só homem 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 é muito difícil por isso que pra mim a banda é importante porque uma mulher ali no meio sabe? é uma em um milhão que sabe assim que tem uma cara que tem uma voz que tem um trabalho de peso que realmente tem um certo renome né? na arte brasileira ausência da mulher só isso e graças muito bom ela é uma artista tão importante faleceu muito recentemente sim em 2009 havia solamente 74 anos super nova não? e muito importante pra gente sim muito importante que não? não?